Tienen una inteligencia activa, pero ninguna percepción de la vida. Nunca pienses, quiero ser exitoso. Si haces un esfuerzo, ¿por qué sí? Es un esfuerzo tonto, ¿no es así? Esto no es éxito, es enfermedad. Destino, Dios. Suerte, esfuerzo. Tal vez todos ellos. ¿Pero en qué proporción? Entonces, cuando dices destino, obviamente es algo sobre lo que no puedes hacer nada. Cuando dices suerte, de nuevo, obviamente es algo sobre lo que no puedes hacer nada. Cuando dices Dios, de nuevo, es algo sobre lo que no puedes hacer nada. Entonces, lo único que está en tus manos es el esfuerzo. Así que pon tu 100% en el esfuerzo. Que pase lo que tenga que pasar. ¿No? Entonces, no dejes proporciones de tu energía y tu capacidad a la suerte, Dios, el destino, todas estas cosas. No es asunto tuyo. Si existe tal cosa, actuará. Tu asunto es solo el esfuerzo. ¿No es así? Solo haz eso. El esfuerzo tiene que ser incisivo en el sentido de que debes ser enfocado, calibrado. Si haces un esfuerzo porque sí, es un esfuerzo tonto. ¿No es así? Solo trabajar no te llevará a ninguna parte. El tipo correcto de acción, el momento correcto, el lugar correcto. Todo esto es importante. ¿No es así? Entonces, para que todas estas cosas sucedan, necesitas percepción e inteligencia. Así que eso es todo lo que debes hacer en tu vida. Buscar constantemente maneras de aumentar tu percepción y tu inteligencia. El resto, de todos modos, sucederá. Esto es algo que desafortunadamente la humanidad no está haciendo. Tratan de volverse capaces de algo. No trates de volverte capaz de algo. Simplemente aumenta tu percepción e inteligencia, pase lo que pase. En este momento, digamos, es así. Ya sabes, esto sucede en el mundo todo el tiempo. Todos quieren ser médicos. Ahora no, hace 25 años era así. ¿Quieres estudiar? Significa que lo primero es medicina. Si no consigues entrar, ¿qué sigue? Ingeniería. No consigues entrar, ¿qué sigue? Lo siguiente, lo siguiente, así. Entonces, digamos que te convertiste en médico. Y digamos que todos vinieron al programa de yoga y dejaron de ir al médico. Por lo menos tus visitas al médico han bajado, ¿no es así? ¿Bajaron? ¿Han bajado o no? De seguro que han bajado. Entonces, el negocio bajará. Ya no será una buena profesión a seguir. Porque muy pocos médicos se convierten en médicos porque quieren ser médicos. Otros se convierten en médicos porque piensan que es lucrativo. ¿Verdad? ¿No es así? La mayoría de las personas se convierten en médicos porque piensan que la enfermedad de alguien es un negocio lucrativo. Es muy, no quiero entrar en otros aspectos. Es bastante perturbador para mí. Hay algunos pocos médicos que realmente quieren ser eso. Quieren entender el sistema humano y quieren servir en esa dirección. Eso es genial. Supongamos que todos se volvieran saludables. Tú no quieres eso, ¿no es así? Sí, no quieres eso. Entonces, no intentes armar una receta para tu éxito. El éxito sucede solo cuando eres capaz de usarte a ti mismo en todo tu potencial. No importa si te conviertes en médico, en político, en yogui o en qué diablos te conviertas. Esa no es la cuestión. El éxito significa que estás viviendo tu vida a tu máximo potencial. Eso es lo que significa el éxito. Si eso tiene que suceder, necesitas percepción y una inteligencia activa. ¿Cómo hago crecer mi inteligencia? No te preocupes por eso. Ahora mismo lo importante es aumentar tu percepción. Si eres capaz de ver la vida tal como es, tienes la inteligencia necesaria para conducirla bien. Si no eres capaz de ver la vida tal como es, tu inteligencia trabajará en tu contra. Las personas más inteligentes de este planeta son en general las personas más miserables del planeta. Esto se debe simplemente a que tienen una inteligencia activa, pero ninguna percepción de la vida. Entonces, una cosa, una cosa muy importante en la que la gente no ha trabajado es en mejorar su percepción. Tratan de ampliar sus mentes. Ese no es el punto. Eso solo te hará socialmente exitoso, no verdaderamente exitoso. Si quieres ser verdaderamente exitoso, debes ser capaz de ver todo tal como es, sin distorsiones. Si puedes ver todo tal como es, la vida se convierte en un juego. Puedes jugar con alegría. Puedes jugarla bien, seguro. Si puedes jugarla bien, la gente dirá que eres exitoso. Nunca deberías pensar, quiero ser exitoso. Nunca pienses, quiero ser exitoso. Solo mira cómo hacer que este ser sea un ser pleno. La gente dirá un día, oh, él es exitoso, tiene mucho éxito. No deberías aspirar al éxito. Es una forma miserable de estructurar tu vida. Simplemente te causarás dolor y sufrimiento a ti mismo. Y sufrimiento a todos. Porque tu idea de éxito es sentarte en la cabeza de alguien. ¿No es así? ¿Sí o no? Tu idea de éxito ahora mismo es que todos deberían estar debajo de ti. Tú deberías de estar en la cima. ¿Esta es tu idea de éxito? Esto no es éxito, es enfermedad. Entonces nunca pienses en el éxito. Solo mira cómo convertir esto en un ser pleno. Esto encontrará expresión. Si encuentra una buena expresión, la gente a tu alrededor dirá, oh, él tiene mucho éxito. Eso está bien. La gente debería reconocer que eres un éxito. Tú no deberías pensar en cómo ser exitoso. Es una forma muy incorrecta de abordar la vida. Vean. Wean.